Y el consumidor acá, normalmente casi todos dejan propina, no en regla al 10%, pero siempre algo dejan y el 90% de ellos. Y con esto de que se empieza a implementar en el ticket, ¿cómo lo ves? ¿Es bueno, es propicioso para ustedes, para la gente que viene? ¿Qué pasa con el mesero también? Y en teoría es buenísimo, porque también la ganancia del mozo se aumenta exponencialmente. Así que, nervios ante la cámara. Nada, lo vemos bien. Lo vemos bien y necesario, porque mucha gente no tiene en consideración el trabajo que hacen ellos. Y bueno, es bueno que ahora, a partir de ahora, se reconozca obligatoriamente. En mi opinión, para mí es algo que tendría que pasar, que tendría que estar en todos los locales, porque, a ver, digamos ahora, hoy en día, la gran mayoría de las personas no deja propina. Es así. Y lo fundamental es la atención del mozo. Y cuando un mozo te da una buena atención, eso tiene que estar. Algo histórico que tiene que estar presente. Totalmente. ¿Te parece una buena medida que va a tomar el Gobierno Nacional de que se implemente a través del ticket? Sí, para mí sí. Tiene que ser obligatorio en todos lados. Nosotros, por el momento, no lo vamos a implementar, porque no vemos la obligación del tema de la propina. Sí, sí. ¿Qué pasa con el consumidor? ¿Deja propina hoy en día o escasea a raíz del tema económico? ¿Todavía la gente sigue implementándolo, usándolo? Sí, sí. Lo usa. No muy continuamente, pero sí, sí. Usa el tema. ¿Han tenido consultas al respecto? No. ¿Todavía no? No, no. No hemos tenido. Bueno, ya te han consultado sobre el tema. ¿Alguien que vino a consumir durante el fin de semana, en estos últimos días? Aún no se sabe nada. No hemos sabido de alguien que ya tenga en consideración que se va a hacer obligatorio. Así que estamos a la espera de que sea 100%. ¿Han tenido repercusiones con los consumidores? ¿Alguien ha preguntado algo? ¿Viste que tal vez lo estén implementando en algún otro lugar acá en Junín? ¿Tenés referencia a eso? Por ahora yo no lo he visto y acá no han preguntado nada los clientes. Lo que sí he visto que hay veces que, por ejemplo, pagan en vez de efectivo, pagan de modo virtual o con tarjeta y sí quieren dejar una propina. Por eso sería lindo que ya venga incluido. ¿Todavía hay gente que deja propina? ¿Mucha propina, poca propina? ¿Los montos son cómo se manejan? Y la gran mayoría es solamente si cena, si almuerza. Ahora es muy escasa la propina, lamentablemente. Bueno, y desde el local lo ven bueno. Esto es propicio para el trabajador, para los meseros. ¿Ven que es buena esta medida que impondría el gobierno nacional sobre el tema de la propina en el ticket? No lo vemos, no lo vemos acharlado acá, no se ha acharlado por el tema que tenemos el sueldo y ya te digo, vemos que no es obligación que el cliente deje la propina. ¡Gracias! ¡Gracias!